invisible, y cuyo servicio sostiene mi existencia sobre este planeta. Les amo a ustedes benditos espíritus de luz. También me inclino en reverencia delante de la vida divina dentro de cada uno de mis Muy buenas noches, San Germán, el séptimo rayo. Ritmo. El universo está construido sobre las bases del ritmo, precisión, expansión y contratación armonizada. Al decretar, al cantar, al respirar, al caminar, el ritmo perfecto es la actividad balanceada de la vida y cuando él es incorporado al ritual del séptimo rayo, no se producirá un sentir de agotamiento o de vacío. Cuando la energía de la corriente vital está fuera del centro, el quehacer se convierte en un esfuerzo. Las diferentes acciones vibratorias de los colores es un tema muy interesante. Es suficiente decir que las esferas de colores que rodean la presencia y forman el aura espiritual o cuerpo causal, son representativas de la vibración de color natural de las siete esferas. Cada corriente de vida en el planeta Tierra ha procedido de un rayo particular y su arquetipo o presencia habita en la esfera particular del rayo al cual pertenece. Se debe comprender, sin embargo, que esta presencia individualizada no está confinada a una esfera. Puede visitar cualquiera de ellas si este es su deseo. La corriente vital no ascendida responderá más favorablemente al color que es representativo de su rayo particular. Si tiene dudas sobre el rayo o la esfera a que pertenece, puede, mediante la contemplación de sus hábitos y tendencias, a través de la meditación de su propia presencia, llegar a la posición correcta que su corriente vital tiene por derecho en el reino de Dios. También encontrará que es casi irresistiblemente atraído por cierto color que puede tomarse como una confirmación de su rayo y esfera. Al enfatizar el color y rayo de las emanaciones de la cabeza divina y de cada esfera durante el curso de los siete días de la semana, el individuo, cuando conozca el rayo al cual pertenece, encontrará que sus fuerzas vitales contienen un estímulo mayor durante el día en que el color y la irradiación de su rayo y esfera son honrados por la luz cósmica. Buenas noches, Mireia, buenas noches. Las siete esferas Considerando la cabeza divina como el sol, existen circundando y envolviendo este foco central de inteligencia, siete poderosas esferas de conciencia, cada una separada de la otra por su propia periferia que forma la frontera natural de esa particular esfera. Estas siete esferas son el aura de Dios y cada una de ellas está habitada por grandes inteligencias que llevan a cabo el designio del Padre, expanden su reino y divulgan su conciencia. El desarrollo y desenvolvimiento de su reino es llevado a cabo por la liberación rítmica de las pulsaciones de su propia divina conciencia, dentro de la cual está el germen espiritual de todas las formas y manifestaciones, desde la más pequeña hoja de grama hasta la más brillante estrella en el cosmos. Al pasar estas ideas de Dios de esfera en esfera, forman círculos más y más grandes que son absorbidos por los seres y las inteligencias que se encuentran dentro de cada una de ellas y su gloria brillante es modificada por la acción vibratoria de los elementos naturales que se hallan dentro de cada esfera. Estas ideas continúan su curso hasta la próxima esfera y así sucesivamente siguen viajando hacia la manifestación en el mundo de la forma. Su gloria es misericordiosamente reducida a un punto tal que los seres de la próxima esfera pueden absorber de una manera mejor sus bendiciones. Una constante modificación de la luz de Dios, una constante investidura de la conciencia de Dios es alcanzada en cada esfera para que las ideas divinas se incorporen en la sustancia electrónica de cada esfera en una secuencia ordenada y eventualmente puedan alcanzar la séptima esfera o el reino etérico en donde ellas, las ideas de Dios, esperan la precipitación al mundo físico de la forma. La primera esfera representa el mismo corazón de la creación. Los grandes seres que forman la inteligencia directiva de esta esfera son conocidos como los manus de la raza humana. El maestro que activa su deseo en el mundo del hombre se llama el choján del primer rayo, el mordia, es su servicio a la vida llevar las ideas de Dios y sus directrices desde la cabeza divina a la mente de los seres que están en la segunda esfera donde las invisten en forma que puedan actualizarse. En esta primera esfera nace cada idea, designio, esquema y bendiciones que en algún día se manifestarán en el mundo físico. Sus habitantes son seres cuyo servicio a la vida es el de incorporar estas ideas de Dios y llevarlas hasta la periferia, donde termina la primera esfera, y aquí confiárselas a los mensajeros de la segunda esfera que aguardan. Su llamada representativa es la llama azul, su llama representativa es la llama azul. Las cualidades de Dios amplificadas a través de la invocación a la llama son la omnipotencia, la perfección, la fe, el deseo de hacer la voluntad de Dios a través del poder del Padre. El arcángel de este rayo lo es Miguel y su complemento es Fe, el Elohim es Hércules y su complemento Amazona. Este rayo es magnetizado el domingo y su chacra es la garganta, chacra laríngeo. ¿Cuál mente finita podría concebir la belleza, la perfección, la felicidad y la alegría de estas ideas? Aquí viven huestes de querubines y serafines, mensajeros de lo más alto, envueltos en el fuego de la creación incorporado a su esencia y a su propio ser, y luego, comenzando el gran ritual cósmico de las bendiciones del ciclo, de reino en reino llegan las fronteras, llegan a las fronteras más lejanas y hasta la periferia de la séptima esfera. Conteniendo la más pura esencia divina dentro de su ser brillante, ellos van en su sendero cósmico llevando la luz del cielo a la conciencia de los seres de la segunda esfera. Los moradores celestes de la segunda esfera amorosamente reciben el mensaje cósmico y las ideas del corazón de Dios. Las asimilan y las invisten en la sustancia de su propia gran luz y con la sustancia de luz universal que forman la atmósfera de esta esfera, y entonces la pasan a la conciencia receptiva y a la atmósfera del tercer reino. En esta segunda esfera las ideas de Dios y los patrones de la futura grandeza son moldeados en forma de pensamiento a través del uso creativo de la fuerza mental superior. De esta forma la semilla del Padre cae en terreno fértil. La inteligencia consciente, individual, y empieza a tomar una forma definitiva en el mundo del pensamiento divino. Las inteligencias de Dios que gobiernan esta segunda esfera son los maestros Jesús y Kutuni, al igual que el maestro Chualhul, que es un adepto de la segunda esfera del amor y sabiduría. Conjuntamente ellos interpretan las ideas de Dios que vienen de la primera esfera a través de la formación de las religiones y su fe del mundo. Su representante, el Chohan del segundo rayo, es el maestro Confucio que consolida los servicios cósmicos a través de los canales educacionales en las esferas internas, al igual que en el mundo de la apariencia física. La llama representativa es el rayo amarillo. Las cualidades de Dios amplificadas a través de la invocación son la omnisciencia, el entendimiento, la iluminación y el deseo de conocer a Dios a través de la mente de Dios. El arcángel de este rayo lo es Jofiel y su complemento Cristina. El Elohim es Casiopea y su complemento Lúmina. Este rayo se magnifica el lunes y su chacra es el coronario. Tan grande es la riqueza de las emanaciones del Padre que esta esencia tiene que moverse siempre hacia adelante, investida en patrones de pensamientos inteligentes deseando siempre darse a sí misma en bendiciones rítmicas. De esta forma la tercera esfera es alertada para recibir la divina emanación. En la tercera esfera la gloria y radiación de la segunda esfera ya ha investido la divina inmanencia en los patrones de pensamiento para que sea mejor asimilada por las vibraciones rítmicas de este reino. Estas ideas de Dios son animadas con la vida y se convierten en vivos focos pulsantes de aquello que está por venir. Este es el reino del Espíritu Santo bajo la dirección de ese gran representante cósmico de la tercera persona, de la Trinidad, la cual conocemos con el título de Mahachohan y que es en estos momentos el amado Pablo el Veneciano, anterior director del Tercer Rayo. En esta tercera esfera la esencia de la vida es impartida a las formas de pensamiento que descienden de la primera y segunda esferas. Hasta que el pensamiento no es investido con la vida a través del sentir natural, no se convierte en una fuerza vital viviente en lo referente al mundo tridimensional. Por consiguiente, la tercera esfera vitaliza todas las manifestaciones que serán siempre exteriorizadas en el planeta Tierra. La actividad de la tercera esfera, al igual que un prisma divide los rayos espirituales a través de los que fluye la vida, que hace que los pensamientos se conviertan en cosas actualizadas, y la radiación y regalos del tercer rayo proceden a través de las cinco subdivisiones del mismo al mundo de la forma. Los grandes chohanes de estos rayos, por lo tanto, trabajan bajo la supervisión de su dirigente, el Mahé Chohan. La primera subdivisión de la tercera esfera está bajo el Chohan conocido como Nuestra Señora Lady Rowena. Su servicio cósmico a la vida es el de recibir los esquemas o pensamientos divinos que contienen dentro de ellos los movimientos mundiales, al igual que las bendiciones individuales para la raza humana, y los divide en diversos materiales al igual que el servicio potencial a la vida. Ella se los da a aquellos chohanes a cuyo cargo está la dispensación de esas actividades específicas. Estos chohanes, a su vez, las proyectan desde sus esferas de actividad al mundo de la forma, mediante los chohanes conscientes o inconscientes que están abiertos a sus inspiraciones e influencias cósmicas. El arcángel de este rayo es el amado Chamuel, y su complemento es Caridad. El Elohim es Orión, y su complemento Amora. Su llama es Rosada, y es Magnetizada el Martes. Su Chakra es el Corazón. Las cualidades de Dios amplificadas a través de la invocación son la omnipresencia, la compasión, la caridad, el deseo de ser Dios en acción, mediante el amor del Espíritu Santo. Un grupo de seres de la tercera esfera se une a las huestes querúbicas y selafínicas al prepararse a trasladar las vidas de formas de pensamiento encarnado a la cuarta esfera de la conciencia de la vida. De nuevo, una gran difusión de resplandor, una más rica radiación a través de la atmósfera de la esfera de la visitación, hace que las ideas divinas que pulsan a través de la sustancia electrónica sean absorbidas por las conciencias receptoras de la cuarta esfera para que las mismas sean desarrolladas. El gran Chuján de la cuarta esfera es conocido como el maestro Serapis Bey. Las formas de pensamiento desarrolladas de la primera y segunda esfera y dotadas de la vida del Espíritu Santo en la tercera esfera encuentran su primer punto de contacto con la conciencia individual de los seres no ascendidos en este reino. La mayor cantidad de arquetipos divinos, presencias, moran dentro de este cuarto reino. Aquí las ideas de Dios, patrones y designios son recibidos por estos egos crísticos, desarrollados por ellos a través de los siglos de labor y proyectadas por ellos al mundo de los hombres a través de sus propias personalidades físicas o a través de aquellos estudiantes avanzados que funcionan en los caminos similares a aquellos que se están desarrollando y perfeccionando en este reino. Las cualidades de Dios amplificadas a través de la invocación son la pureza, el deseo total de conocer a Dios mediante la pureza de cuerpo, mente y alma y a través de la conciencia divina de la Divina Madre. La llama representativa es el rayo blanco o cristal que es magnetizado el miércoles. El chakra se encuentra en la base de la espina dorsal. El arcángel es Gabriel y su complemento es esperanza. El Elohim es claridad y su complemento es ástrea. Aquellas ideas que no toman alma en las conciencias inteligentes del cuarto reino siguen hacia adelante cargados por las huestes serafínicas y querúbicas y esta escolta de honor del cuarto reino las lleva a la conciencia de los seres que aguardan en el quinto reino. Dentro del quinto reino, la semilla del padre que está particularmente conectada a los descubrimientos científicos, inventos e investigaciones científicas es desplegada y recibida por las conciencias recépticas de aquellos dedicados a estos quehaceres en los templos de la ciencia que están activos dentro de esta esfera. De estos templos, la misma es dirigida a la mente y al corazón de aquellos hombres y mujeres desinteresados que colaboran en estas avenidas de expresión en la tierra. El gran Choján del quinto reino es el maestro Hilarion. Su llama es el rayo verde, el cual es magnificado el jueves. Las cualidades de Dios amplificadas a través de la invocación son la verdad, la curación, la consistencia, el deseo de precipitar la abundancia de Dios a través del concepto inmaculado de la Santísima Virgen. El Arcángel es el amado Rafael y su complemento la Santísima Madre María. El Elohim es Vista o Ciclópea, cuyo complemento es Virginia. Al pasar a la quinta esfera con la esencia de Dios, vemos que las bendiciones no merman y que mientras observamos, la gloriosa energía espera su transmisión a la sexta esfera para ampliar el círculo de la expresión manifestada. Dentro de la sexta esfera encontramos los centros causales de la religión cristiana, donde la adoración devocional y emocional son particularmente fuentes por las cuales la energía espiritual es liberada para bendecir a la raza humana. Aquí, en el cielo superior del pensamiento ortodoxo, mora el gran coro celestial. De esta bella esfera fluye la inspiración para aquellos hombres y mujeres que han respondido al llamado de ser líderes religiosos y que están conduciendo a sus rebaños como su capacidad se los permite. El gran Chohan de la sexta esfera es la maestra Lady Nada y representa la paz de Dios. Las cualidades de Dios amplificadas a través de la invocación son el ministerio crístico, el deseo de estar al servicio de Dios y del hombre a través de la maestría del Cristo, el chakra es el plexus solar, su llama es el rayo oro rubí, el cual es magnificado el viernes, el arcángel es el amado Uriel y su complemento aurora. El Elohim es tranquilidad o paz y su complemento es aloha. Al prepararse las huestes querúbicas y serafínicas para traer las bendiciones del Padre a la séptima esfera, comprobamos que, por su destino natural, la periferia del reino y del mundo tridimensional de hoy se ha hundido por debajo de las líneas de la frontera de seguridad. Es al séptimo reino, ya a su Chohan, y humilde ser, que tienen que buscar el primer punto de contacto entre la conciencia externa y el patrón divino de la voluntad de Dios y de sus mensajeros. La séptima esfera mantiene dentro de sí misma el patrón etérico de la manifestación del esquema de Dios que ha sido bajado rítmicamente a través de las seis esferas anteriores y que espera su expresión en la forma física. Es la primera esfera sobre la octava humana de limitación e imperfección a la cual el alma asciende en su jornada de regreso al corazón de Dios. Es, por lo tanto, el oficio y la responsabilidad del Chohan del séptimo rayo el de proveer un sendero mediante el cual la humanidad pueda unir de nuevo su conciencia con las esferas internas y a su vez convertirse en conductores individuales de la divina perfección de estas esferas a través de la conciencia del ser externo. Este rayo es conocido como la llama violeta y es magnificado el sábado. Las cualidades de Dios amplificadas a través de la invocación son la libertad, el ritual, la transmutación, el deseo sobresaliente de renovar las cosas mediante la aplicación de las leyes de la alquimia, su chacra es el asiento del alma, su arcángel es Satiel y su complemento amatista, su Elohim es Arturo y su complemento Victoria. Los ascendidos maestros han dicho en repetidas ocasiones que este reino está literalmente a punto de reventar debido a todas las cosas provechosas que han sido enviadas desde las esferas anteriores. Debido a la resistencia y al rechazo de la conciencia externa del hombre para aceptar el esquema divino, Namasté, Carlos, Namasté, Gloria, para aceptar el esquema divino, el reino etérico no ha podido transmitir estas Carlos, el reino etérico no ha podido transmitir estas bendiciones y glorias que han descendido desde las esferas superiores y poder así completar el ritmo del esfuerzo creador. Cualquier hombre de la familia humana puede ofrecerme su conciencia a mí y pedir que su ser individual sea un conducto de salida para las bendiciones y la perfección contenidas en mi reino. Cada hombre, mujer o niño que vive hoy en la tierra hoy o que llegue aquí en el futuro tiene una divina presencia, un patrón de Dios, un arquetipo que mora en una de las siete esferas. Cada una de esas corrientes vitales encarnadas tiene la finalidad de ser un centro radiante de la fuerza espiritual del reino interno donde mora su presencia. Ella debe comprender que su ser superior está en la actualidad viviendo y sirviendo a la vida en una de estas esferas, desarrollando ciertos designios de Dios recogidos por su conciencia superior. ¿Qué variados designios aguardan la receptividad de la mente externa para que las mismas puedan encontrar expresión en el mundo de la forma? Las características presentes en el individuo, sin importar que éstas estén en una etapa avanzada de desarrollo, indican el rayo y la esfera a que ellos pertenecen. Al purificar el individuo su propio mundo, aumenta el nivel de la acción vibratoria de su rayo a su más poderosa y perfecta expresión a través de su ser personal y a la misma vez se convierte en un centro radiante de la fuerza espiritual que proviene de la esfera en la cual su presencia mora y que tiene un efecto beneficioso sobre toda manifestación de vida a su alrededor. Muy bien, queridos hermanos, qué ahora son. Mañana vamos a ver la ley del círculo, hoy hemos tenido bastante información para procesar, muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana. mañana.